este año con la pandemia nos dio duro porque no pude trabajar gracias a que se retomaron ya pues las empresas y pues ya tuvimos la oportunidad de trabajar pues aquí estoy laborando gracias a este modelo del cambio me ha brindado la oportunidad de trabajar con ellos y tener una mejor calidad de vida y le doy gracias a dios y a la doctora joneso que es nuestra alcaldesa que me ha dado la oportunidad de estar aquí en esta obra trabajando para que la ciudad siga avanzando como va santa marta ha sido la mejor y va a seguir siendo la mejor con este modelo del cambio